Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Viendo un zapatero ñoco, siempre se le enreda el hilo El tipo se vuelve loco, tú loco loco, pero yo tranquilo Dale para adelante Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Dices que estás como un conco, como navaja el dofilo El oro te vuelve loco, tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Ahí, a priana A la la lelo, a la la lelo, a la la lelo Voy como tranquilino, seguro mi amigo Y tú loco loco, pero yo tranquilo El tipo se pasa de loco Y más loco soy yo Y yo voy tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Tranquilín Tranquilo estoy Aquí en Medellín ¡Vamos! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡A la la lelo, a la lelo, a la lelo ¡Ahí nada más! ¡Colombia! 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 ¡Colombia!